que tal muy buenas noches a todas y a todos pues bueno aquí vamos de regreso pero pues bueno aquí compartiéndoles un poquito el día de hoy ya tenemos aquí unas unas horitas dos horas aquí parados en un lugar que se llama bueno por aquí por aquí por el estado de méxico aquí ya menos más bien llegando a querétaro nos ahora sí que esa gente sin que hacer puso piedras en la carretera nos tocó la suerte de que se poncharan las dos llantas de la camioneta y pues bueno pues hace un ratito estamos en espera y en auxilio de que vengan por nosotros y desafortunadamente después nos asaltaron así que ya saben cómo están haciendo estas cosas la gente amante de lo ajeno llegan hacen averías en la carretera en los caminos y bueno es una carretera muy concurrida como ustedes la ven aquí estamos muy atentos ahorita que no nos va a suceder otra cosa y la verdad pues bueno ahorita estamos aquí con el tema del asalto fue algo pues la verdad que nunca me había pasado así tan de cerquita aquí le ponen al compañero la pistola en la cara y al otro compañero pues acá de este otro lado y bueno pues estuvo complicado este ya traemos aquí un ratito esperando ya no tardan en venir por nosotros estamos aquí en espera de que venga pues ya saben el tema del seguro el tema de este del mp porque pues se llevan documentación de nosotros y todo entonces pues aquí estamos desafortunadamente pues son cosas que pasan pero bueno no quisiéramos que a nadie le pasara pero todos estamos expuestos a esto pero hay que andarse con mucho cuidado en las carreteras y increíble aquí en una carretera sumamente transitada como la carretera 57 este y pues bueno hoy nos tocó ser víctimas de de los amantes de lo ajeno y sobre todo que vienen armados fuertemente y pues eso también pues te deja a ti pues frío porque no sabes qué hacer entonces pues aquí andamos estamos ya en espera de que vengan por que vengan las personas que tienen que venir a arreglar este asunto del vehículo porque pues si se vio afectado desafortunadamente y pues ya saben cómo es el tema de los seguros entonces este pues aquí andamos ojalá que se anden con cuidado si andan viajando pues hay que tomar todas las precauciones ya nos pasó a nosotros el día de hoy y la verdad que está sumamente oscuro hasta ni quisiera bajar el vidrio nada más para que vean que miren cómo está todo bien feo para acá entonces si no te llegan y me roban hasta el teléfono está muy feo pero bueno pues ya nos tocó así que aquí estamos y pues bueno tal los mantenemos informados cualquier situación dejen apagarle porque luego eso llama la atención más salen entonces nos vemos en un ratito pues aquí estamos todavía nos están atendiendo la ambulancia este gracias a dios pues todo está bien pero aquí estamos todavía aquí están acaban de llegar la guardia nacional y pues aquí andamos estamos aquí todavía viendo qué qué se puede hacer y bueno los mantenemos un ratito informados estamos gracias a dios bien pero la verdad está muy complicado esto de estas carreteras donde pues ya hablando aquí con los oficiales oficiales que las cuidan pues constantemente pasan estas cosas así que quienes transitan por ellas todos los días pues corren el peligro lo bueno que son cosas materiales pero bueno aquí seguimos les avisamos cualquier cosa y pues bueno estamos aquí atentos todavía y pues si le llaman a emilio no le va a poder contestar porque le robaron su teléfono yo no lo tenía guardado ahí lo teníamos aquí guardado entonces este estamos con ese tema